de la vida. Celebramos ochenta y siete años de historia y tradición atalaina. Celebramos treinta y tres años de constante trabajo y desarrollo. Compartimos contigo las razones que nos hacen sentir orgullosamente atalainos. La belleza y majestuosidad de nuestra mágica tierra. La amabilidad y calor de nuestra gente. La generosidad y calidez de los atalainos. El crecimiento y progreso de nuestra tierra. Gracias a tu esfuerzo y trabajo diario. Crecemos. Por eso celebremos unidos. Feliz aniversario provincia de Atalaya. Te invitamos a vivir de cerca. Las actividades por el ochenta y siete aniversario de fundación y treinta y tres aniversario de creación política. Del dieciocho de mayo al uno de junio. Feliz aniversario provincia de Atalaya. Municipalidad provincial de Atalaya. Francisco Mendoza de Sousa. Alcalde. Celebrando unidos. Seguimos progresando. Seguimos progresando.